De Chendo, de Butragueño, un jugador que nunca ha ganado la Copa de Europa, que perdió una final de la Copa y de Copa de Europa y que tiene ahí el 7, un minuto 7, que siempre hay una celebración y hoy todo un estadio homenajeándole. Bueno, me parece una cosa además muy importante porque como tú decías, el jugador que ha sido, la persona y yo creo que tenía él los valores de este club. Nunca sin bajar los brazos, siempre luchando, siempre peleando y bueno, ha sido, como tú has dicho, yo no lo he visto jugar, pero luego vi imagen y es uno que ha hecho grandes cosas en este club y yo creo que el homenaje que es, bueno, lo compartimos. Pensamos siempre a él y el público siempre se acuerda de él, siempre. Hola, entrenador. Buenas tardes. Jaime Rodríguez del Mundo. Quería que nos hiciera una valoración del partido. No sé qué le ha parecido que luego ha habido goles al final, pero en la segunda parte de cierta espesura durante un rato. No sé si el equipo ha notado el parón de las selecciones o... No, yo creo que jugamos contra un equipo no solo hoy, que están últimamente jugando muy bien, que ha perdido muy pocos partidos. Es un equipo que te mete en dificultad y la verdad es que nosotros en la primera parte fuimos muy superior, muy bien, entramos muy bien partido, conseguimos ocasiones, marcamos. La segunda un poco peor, ha sido un poco peor, sobre todo en nuestra posición de balón, que perdimos balones muy fácil, que no suelen pasar, pero dentro de los 90 minutos normal. Al final conseguimos demarcar tres goles, a lo mejor es poco fuerte para ellos, pero mantener nosotros las porterías a cero durante 90 minutos es muy positivo. Hola, buenas tardes, Quister, Arantxa Rodríguez de la cadena Cope. Quería preguntarle que precisamente hablando un poco de lo que estaba comentando, de que en la segunda parte estuvieron más espesos, jugaron peor. ¿El futbolista piensa en esos momentos en el mes de abril que se va a venir con todos los partidos difíciles que tienen, donde se va a jugar, decidir la liga, donde se va a decidir la liga de campeones? ¿Eso también puede influir o son otras circunstancias? Bueno, esta es la circunstancia de este partir de hoy. Sabemos que podemos y tenemos que mejorar siempre, pero bueno, el problema es que jugando cada tres días, tú no siempre puedes jugar muy bien, 90 minutos y perfecto. Es verdad que nosotros lo que sí es que nos tenemos que pensar que este va a hacer cada día o cada tres días va a ir a peor. Digo que es la constancia que nos va a llevar a hacer cosas buenas. Pero lo sabemos y bueno, vamos a intentar de todas formas rectificar y a veces la segunda parte, porque la primera fue espectacular de la parte de todos. Luego te digo, con el balón es verdad que perdimos demasiado balón fácil en la segunda parte. pero bueno. Hola. Me miras a ti. Buenas tardes. Luego le toca. Él es una hora lluvia del país. Ha dicho Pelegrino que el Madrid con poco consigue ampliar la ventaja en el marcador, que esa es su capacidad. Quería preguntarle para usted cuál es la capacidad del Madrid. Bueno, por ejemplo, el segundo gol. Estábamos en dificultades. No estábamos en un momento bueno. Como te decía antes, perdíamos un poco los balones ahí en el medio y luego de repente hace el balón a Cristiano en un pas. Luego Isco, que controla bien el balón, tira y marcamos. Y sabemos que esto lo tenemos. En cualquier momento podemos hacer daño al rival. Bueno, es lo que tiene el equipo. Hola, ¿qué tal? Cinedín. Buenas tardes. Buenas. Antón Meana en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. Ha marcado Isco. Es el eterno tema. La renovación de Isco. Lo que le falta a Isco es un entrenador que le ponga de inicio en los partidos importantes, que no se hipoteque a la BBC. Usted es el entrenador de Isco. Usted le diría a Isco, yo te voy a poner más el año que viene. Cuando él vaya a negociar con Florentino, la parte clave es usted, que es el que le tiene que poner. Usted se lo va a decir a Isco, yo te voy a poner más de lo que te pongo este año. Yo creo que lo que tú tienes que saber, pero como todos, es que nosotros tenemos cada tres días un partido importante. Luego cada uno puede opinar si uno es más importante que el otro, es verdad. Pero nosotros para ganar una liga, para ganar una Champions, para ganar competiciones, todo es importante. Todos los partidos son importantes. Y los jugadores, los primeros lo saben. Y por eso que luego cuando Isco juega, como es bueno, lo hace muy bien. Y ya está. Y nada más. Somos, como te decía antes, y te voy a decir siempre lo mismo, somos 24 y todos aquí en este club son importantes. Hola, míster. Aquí a su izquierda. En directo en Radio Estadio, en Onda Cero. Quería preguntarle por Varane, que ha vuelto hoy, parece que ha tenido una recaída de la lesión del bíceps femoral, si era un riesgo que jugara hoy. Y se lo pregunto porque ha habido rotaciones en toda la defensa, pero el que no entra en rotaciones es Coentrao. Yo no sé si Coentrao va a volver a jugar en el Madrid y si es un problema, ya mental más que físico, del jugador. Lo de Rafa se ha hecho daño en el mismo sitio. Yo creo que, como él me decía, que no es tan fuerte como hace tres semanas. Y ojalá que, bueno, que es poco. Pero esto lo vamos a valorar mañana, con la resonancia. Y lo de Fabio, lo que te puedo decir es, es un jugador de Real Madrid. Es un jugador con quien voy a contar también, como los demás. Últimamente, la única cosa es que de vez en cuando le duele algo. Y no lo sé si es mental o otra cosa. Lo que te puedo decir, es para defender también a Fabio, es que él, lo que ha hecho aquí, ha jugado muchos partidos. Muchos partidos. Ha ganado una Champions League. Ha hecho cosas muy buenas. Y él, el primero, tiene que pensar a eso. Porque es difícil. Ha tenido una lesión muy larga. Y es complicado porque luego hay cosas que son la compensación y te sale otra cosa. Pero no son cosas muy grandes, pero le impiden estar a 100% o a un nivel de los partidos que tenemos. Y él lo dice con sensibilidad. Entonces, ya está. Espero que, y es un jugador de Madrid, espero que antes del final de temporada va a poder hacer algo con nosotros. Gracias. Hola, Míster, José Guadal de Arrazón. Había un momento en la segunda parte que has pegado a Isco Navanda y a Abel en la otra y has jugado con dos delanteros. ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas con eso? Más equilibrado. Más equilibrado. Nada más. Hola, por aquí. Gracias para Antena 3. Yo quería preguntarle por Isco. Quería preguntarle primero cómo ha visto su gol. Y bueno, ya ha dicho que es muy bueno, pero se habla mucho de si renovará o no renovará. ¿Usted quiere que renueve y quiere volver a tenerlo? Claro, porque es un jugador del Real Madrid. Es un jugador importante. Él lo está haciendo bien. Y él la única cosa que quiere es estar aquí, jugar aquí. Entonces, sí. Y contento por su partido. No solo por el gol. Porque, bueno, el gol, el propio jugador es muy contento. Pero lo que ha hecho. De jugar entre líneas, de hacer jugar a los demás. Y yo creo que ha hecho un partido completo. Una de las últimas dos preguntas en francés. Hola, yo soy Friar Mel, de la equipe RMC. Ya lo he dicho en español. Que van a ser lesionados, tal vez en el muslo. Es una muy mala noticia para el club. ¿Para usted? ¿Cree que el estrés, la tensión y las ganas de volver a jugar con el equipo han podido pasarle una mala jugada. Tal vez sea algo psicológico. ¿Cree que esto puede provocar una lesión como esta? Bueno, espero que no sea el caso. Espero que no sea algo psicológico. Lo que yo pienso y creo es que no sea grave. Él ya me lo ha dicho de todas formas, que no cree que sea algo grave. Yo creo que ha tenido su tiempo de recuperación para estar bien. Estaba listo. Yo hablo mucho con los jugadores y me gusta siempre que estén al 100% para jugar. Y creo que antes del partido Varane estaba listo al 100%. Luego, bueno, es cierto que Pueden pasar cosas, pero espero que no sea algo grave. Porque veremos qué pasa. Hablaremos con los médicos, tal vez en una zona un poco más alta. No lo sé, espero en todo caso que no sea muy grave. Buenas tardes, Antoine Simono, RTL de Parisienne de LeFood. Me gustaría hablar de Karim Benzema. Ha marcado otra vez. Marcó en Bilbao. Dijo que era un jugador muy importante para el equipo. Pero ahora mismo tal vez esté en su mejor momento de la temporada y siempre desbloquea la situación. Sí, es verdad, es verdad. Siempre desbloquea esas situaciones marcando o dando pases decisivos. Pero siempre está en la acción. Siempre crea y genera ocasiones. Da el último pase o mete los goles. Está muy bien. Está listo. Y estoy muy contento por él. Y que en esta recta final de la temporada poder contar con jugadores que son importantes y que lo hagan bien. Ahora es cierto que nos quedan muchos partidos. Y somos muchos. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta todos los minutos de los jugadores. Es lo que decía antes. Es una forma de resistencia, de constancia. Hay que sufrir, está claro. No vamos a ganar partidos fáciles. Vamos a sufrir mucho. Y cada tres días vamos a tener una final. Por lo tanto, tenemos que estar listos. Ser constantes. Nuestra exigencia, nuestra intensidad, nuestra actitud. Y continuar con esta dinámica que es muy importante. Y quiero destacar también que no hayamos recibido ningún gol. Hasta aquí la rueda de prensa de Zidane. Vamos a analizarlo todo. En este hoy jugamos. Desde las nueve y media. Ahora enseguida os vais a quedar con el fútbol de...